Un interesantísimo vídeo sobre ecuaciones logarítmicas aquí en este canal en matemáticas con juan ahora mismo vamos a clase vamos vamos todos aquí chicos y chicas qué tal estáis mirad qué ecuación a ver que me aparte un poco mirad qué ecuación logarítmica tan bonita tenemos pero tiene un pequeño problema y es que está como un poco descompensada todo el peso recae en este miembro qué vamos a hacer pues lo que vamos a hacer es desarrollar un poco este uno tan solitario y para ello recordaremos la siguiente propiedad vamos a recordar que uno es igual a el logaritmo de a en base a apliquemos esta propiedad un momento chicos y chicas si no recordáis las propiedades de los logaritmos por favor el vídeo que hay aquí ahora mismo y después regresar bien apliquemos esta propiedad en este miembro utilizando de forma apropiada la información que hay aquí claro que sí vamos el logaritmo de x más 1 partido de x menos 1 en base x menos 1 puede ser escrito como mirad pues aquí vamos a escribir pues un logaritmo en base x menos 1 pero queremos que esto valga 1 pues venga x menos 1 aquí al canto chicos chicas este paso es muy importante porque como tenemos aquí logaritmo de algo en esta base y aquí logaritmo de algo en esta otra base podemos asegurar podemos asegurar podemos asegurar por la propiedad de la igualdad de las ecuaciones que x más 1 x menos 1 es igual a x menos 1 es decir nuestra ecuación logarítmica se ha convertido en un ejercicio que consiste en resolver esta ecuación que es mucho más sencilla a resolver esto a resolver esto ahora mismo tengo aquí un denominador x menos 1 pero aquí no tengo el denominador y mirad lo que voy a hacer multiplico esto por una fracción que realmente vale 1 porque es la frase es la fracción x menos 1 x menos 1 y y ahora veis como tengo el mismo denominador simplemente tengo que resolver esta ecuación que hay aquí y esta ecuación que hay aquí la escribo de la siguiente manera operando un poquito vamos 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 x más 1 igual a esto por esto pues será x cuadrado menos 2 x más 1 acabo de recordar para hacer esto rápidamente aunque no es necesario los productos notables por favor vídeo de productos notables en donde esto se visualiza rápidamente bien 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 venga ahora operemos esto un poquito este 1 y este 1 se cancelan aquí quedaría un menos 3 x pues venga x cuadrado menos 3 x igual a 0 esta es la ecuación que tengo que resolver y esto se trata de una ecuación de segundo grado incompleta mixta en donde realmente es muy fácil resolverla a ver hago esta pequeña línea aquí y voy a sacar factor común a lo que tengo el factor común es x pues x por x menos 3 menos 3 y esto será igual a 0 hoy este 0 bien pues esta ecuación de segundo grado que he puesto en forma de factores que he factorizado sacando factor común puedo escribirla o es completamente equivalente a lo siguiente por un lado x igual a 0 y por otro lado x menos 3 igual a 0 bien bien pues ya puedo decir lo siguiente puedo decir que hipotéticamente voy a explicar esto de hipotéticamente una solución es x igual a 0 y otra solución será x igual a 3 redondeo estas soluciones y mirad lo de hipotéticamente estamos manejando logaritmos y los logaritmos en su uso hay restricciones por ejemplo la base de un logaritmo nunca puede ser 0 ni negativa así que si x vale 0 si x vale 0 esta base va a ser negativa va a valer menos 1 así que lo siento señorita 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 solución x igual a 0 tú no tú no sirves para para este caso y qué pasa con x igual a 3 pues sí no tendríamos ningún problema con x igual a 3 aquí tampoco habría ningún problema fenomenal pues chicos y chicas este ejercicio se ha acabado la solución la solución que vale es esta que hay aquí esta caca esta no vale hasta pronto esto es la despedida hasta pronto suscribíos a mi canal por favor venga nos vemos pronto en otros vídeos de este tema o de cualquier otro que te interese sobre matemáticas adiós adiós chau